El día de hoy el mundo está en peligro Este volcán está a punto de tirarse un pelo Digo, entrar en erupción Y solo los compas Trollino, Timba y yo El Mega Invictor podremos salvar el mundo De su extinción Para eso tendremos que superar todo este parkour Y desactivar el volcán antes de que explote Lo lograremos Y por eso hemos venido los mejores bomberos Papu Hemos traído al mejor extinguidor De incendios Timba VK y su ayudante Te miro y te extingo No le extingas Venga, corre Timba, ve Así que venga, hay que ir por encima de los árboles Como un mono Y hacer todo el parkour para llegar al volcán Que te lo crees tú que voy a hacer un parkour Tú flipas, yo voy por aquí ¿Timba? ¿Qué te ha pasado? Se ha muerto El césped y lava El césped está muy caliente A ver, pruébalo Vale, pues no se puede Timba lo va a pasar mal Tengo que haber un parkour No puede ser Sí, es un parkour Tío, el mundo no necesita Timba, tenemos que apagar el volcán por dentro Eso es una misión super importante No es mi culpa de que esté ahí ardiendo Sí, bueno, pero si entra en erupción No vamos a quemar Uy, qué fácil va a ser Ostras Es que ha sido muy fácil esto Sí, pero se acaba lo fácil Timba Allá vamos Oh, mira Qué épico lo hago ¿Qué has dicho de eso? Oh, oh, vamos Timba No ¿En serio? ¿Y te acabo el ver del principio? ¡Venga, hombre! Ánimo, ánimo Pisa, pisa el chepo Vamos a tener que esperar 20 siglos No, no, no Pero el volcán no espera, papu Tenemos 15 minutos para llegar arriba del todo Si no va a entrar en erupción Así que ahí llega de prisa ¡Vamos, Timba! ¿Pero qué hace? ¿En serio? ¡Pero salta! ¡Pero salta! Es que es muy malo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Esto es megasalto? ¡Hola! ¡Eh! Me ha matado a los rojos Tío, que vuelva a empezar ¡Qué asco! ¿Y esto por qué no he pisado el checkpoint? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pap! 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 ¡Qué pro! ¡Hala tú, Timba, ya tú! ¡Pap! ¡Pap! ¡No! ¡Eh! ¡Estaba vivo! ¿Tengo un problema? ¡Se me ha pasado en efecto! ¿En serio? ¡Tú no llegas! ¡Ah, sí! Creo que no hay que pisar los bloques rojos de lana ¡Hombre! Yo ya me había dado cuenta de eso ¡Ah! ¡Pues venga, hay que darte prisa, papu! ¡Hay que subir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigo subiendo! ¡Sigo subiendo! ¡Vamos, tronino! ¡Esto es muy difícil! ¡Confío en ti, papu! ¿Y ahora? Pues por aquí, en las escaleras ¡Ah! ¡Sube, sube, sube! ¡Timba, qué estás haciendo! ¡Qué buscas! ¡Estoy intentando a ver si puedo ir por otro lado! ¡Que no se puede! ¡Ole, ¿y ahora qué se hace? ¡Ah! ¡No se puede, yo que las cadenas no se me han bien! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Vamos, Timba! ¡Confío en ti! ¡Uuuuuh! ¡Vale! 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 ¡Pero, pero, pero salta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Sube por el árbol, sube por el árbol! ¡Sube por el árbol, Timba! ¡Vale, vale! ¡Lo ha hackeado! ¡Lo ha hackeado! ¡Has hackeado! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo sigo! ¡Antes de que entre en erupción! ¡Vale! ¡Tú sigue, tú sigue! ¡Que yo me he quedado atascado! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Eh, hacker ha volado! ¡Pero si soy yo el más pro! ¡Soy el único bombero de aquí! ¡Sí, yo creo que... ¡Es que cogeo! ¡Contigo ya tú te dedicas a pagarlo tú solo, ¿no? ¡Ya con... ¡No! ¡No puedes, ¿no? ¡Sube por el árbol! ¡Creo que lo voy a ser yo, eh! ¡Mira, mira! ¡Lo hago yo, lo hago yo solo! ¡Madre mía! ¡Soy mega pro! ¡El mejor bombero! ¡No! ¡Oh! ¡Y yo! ¡Yo también! ¡He llegao! ¡Oh, hombre! ¡Si ya estoy arriba! ¡Vamos, Trony! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! 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 ¡No te pades de frenada! ¡Hola! ¡Joder! ¡Es que es muy difícil! ¿Y ahora? ¡Vámonos! ¡Ahora tienes que caer al slime! ¡Al slime! ¡Oy! ¡Vale! ¡Pale! ¡Buena! ¡No, tío! ¡No! ¡Casi buena! ¡Casi buena! ¡Qué asco de mapa! ¡No! ¡Vamos, Trony! ¡Vamos, Trony! ¡Vamos! ¡Parte no llega! ¡Pero que sí! ¡Que sea el bloque marrón de la derecha! ¡Que es más bajito! ¡Uepa! ¡Mirame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, al otro! ¡Al bloque de la derecha! ¡Si es que eres malísimo, Trony! ¡No, mirad, estoy yo! ¡Eres malísimo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Buena, bueno, bueno, papo! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Que ya viene Trony! ¡Ya viene Trony! ¡Nivel 2! ¡Estamos más cerca! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Uuup! ¡Pero que... Pues si es que ahí no es, tipo! ¡Que de como un tonto! ¿Tinba? ¿En serio? ¿Qué tenés? ¡No! ¡Anda, que lo den! ¡Qué bueno! ¡Vámonos en Timba, vámonos en Timba! ¡Corre, corre, corre! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Una! ¡Por aquí, por aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡A salto! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Eso ya a la derecha? ¿Es ahí, es ahí? ¡Es ahí, Trony! ¡Untras, Pedrín! ¡Tú primero, tú primero! ¡Vale! ¡A la guau! ¡No! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Adiós! Bueno, pues subo por el árbol ¡Timba, subo por el árbol contigo! ¡Muy difícil! ¡Yo también subo! ¡Tío, se va a quemar todo y nosotros no vamos a poder ni llegar arriba! ¡Es muy difícil este mapa! ¡Corre, corre! ¡Chube, chube, chube! ¡No hay tiempo para débiles aquí! ¡El volcán no espera! ¡Ah! ¡Hay que hacerlo rápido, Trolino, con el mega salto! ¡Tolino! ¡Casi que prefiero que dilucione, eh! ¡No pasa nada! ¡Hay más mundos en la encra! ¡Hay que aprovechar el doble salto! ¡Hay que aprovechar el doble salto! ¡Ando rápido! ¡Vale! ¡Hasta rápido! ¡Vale! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Aprovechen mod! ¡Y ahora, mega velocidad! ¡Vale! ¡Pero! ¡Ya salió, Trolino! ¡¿Qué es por aquí?! ¡Pero qué pasa aquí?! ¡No! ¡No he visto esa cadena! ¡Vale! ¡He llegado yo, eh! ¡Sólo dónde estás! ¡Pero que el skin baje hasta aquí, Papu! ¡Que no va a adelantar hasta el timba, Trolino! ¡¿Qué es esto?! ¡Que no me adelanta, que no! ¡Estás seguro que no te adelanta el timba! ¡Vale, por aquí! ¡Estamos en el nivel 3! ¡Uoh! ¡Fua! ¡En un cometa! ¡Esto ya es mega epic! ¡Cuidado, que nos caiga echar los agujeros! ¡Se llevado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sube más, sube más! ¡Vamos, Trolino! ¡La humanidad depende de nosotros! ¡He llegado al nivel 3! ¡¿Qué si fuese por timba?! ¡Madre mía, chaval! ¡Eh, perdona! ¡Lo estoy haciendo un genio! ¡Pues va a dar tanto de rabia! ¡Timba, toca! ¡El bloque rojo te da regeneración! ¡Me cago en tu primo! ¡Lo que me ha costado llegar hasta aquí! Trolli no Ya estoy aqui Vale vamos Yo que culpa tengo Por aqui megasalto Nada loco ya me encargo yo de salvar el mundo Ya me encargo yo Encárgate Si 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 Encárgate tu En casa que Ve a ver si no esta diferente lo estoy diciendo Que? Como ya por ahi ha hecho trampa Tio te has tirado un pedo o algo Que no que lo estoy haciendo muy bien Mira mira te lo enseño Uep En serio? Ha hecho trampa Que ahora que haces a ver Ahora pues la jalerita Mira que me lo hago Mira que me lo hago Uuuup Vale Hala 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 No Me cago en todo Se ha dado con el bloque bloco No No Que si que le evita Que si que le evita Que están creativos Que es eso Que estoy le evitando te lo prometo Que estoy le evitando Es verdad que le saben partículas Pues claro que se lo esta pasando asi Que transposo Ah claro asi me lo paso yo Claro le evitando Me he tirado un pedo que da Hala 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 Es to a tu cara Es to a tu cara Que? Que poro chaval Eso no me lo esperaba Hala 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 Hay que seguir hay que seguir amigos Hala Toca la placa Tío que no he tocado la placa, me tengo que empezar de cero ¡Vamos juntos! ¡Woo! Ahora sí que toco la placa, eh No, pero si estás todo encima no la puedo tocar ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me cagamos tú! ¡Pero deja de tocar la lana roja que mata! ¡Salta el azul, salta el azul y te empujo! Y tienes que caer en el slime, ¿vale? ¡Salta el azul! ¡Venga! ¡Vamoo! ¡No! ¡No he llegado! ¡Pero menudo manco! ¡Ya oye! ¡Vamoo! A ver, vuelvo a intentar ¡Vamoo! ¡Vale! 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 ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! Perdón, es que no me da tiempo ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Ahora sí! ¡Vamoo! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡No! ¡Estoy! ¡Vamoo! ¡No! ¡No! ¡Estoy! ¡Vamoo! ¡No! ¡Estoy! ¡Vamoo! ¿Es ahí? Creo que sí, ¿eh? ¡Vamoo! ¡Ahora confía en el poder del slime! ¡Sí! 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 ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Buena! ¡En el agua! ¡Cállate al agua! ¡Hola! ¡Qué he hecho! ¡Pero! ¡Pero toca la placa! ¡Pero toca la placa! ¡Vale! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ya somos dos aventureros! ¿Dónde está Timba? ¡Estoy debajo! ¡No sé! ¡Aquí detrás! ¿Cómo que debajo? ¡Hola! ¡Pero qué es! ¡Que tienes que subir arriba! ¡Es relativo también! ¡Ah! ¡Me cago el H! ¡No es relativo, no! ¡Safre! ¡No se muera usted! ¡No se muera! ¡Vale! ¡Voy! ¡Allá voy! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamoo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Corre! 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 ¡Pero no me importa! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Te toca! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Vamoo! ¡Vamos! Hay que hacer el salto doble No, 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 no Dale la vuelta a la casa, dale la vuelta a la casa Que puedes, puedes subir Vale, yo llegué, yo llegué Tírate un pedo, tírate un pedo y levita Tírate un pedo y levita Claro, si por dónde te crees que he subido yo Jajaja En serio Ostras Que asco Vale, ya sé que hay que hacer Izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Madre mía Yo también, yo también, izquierda, derecha Me encantan estos como gimnasio mimamente Vamos Timba, shiftea, shiftea, shiftea Yo no sé hacerlo No Yo me voy al shape point y voy al volcán Vale Vamos Si, llega el nivel 5 Llegao, llegue Esto es muy difícil, me voy, me voy Vete Mira aquí como llego Me voy, si Corre, me voy a conseguir, me voy a conseguir Vamos Corre, corre Ya estoy corriendo, ya estoy corriendo Mira como corro Soy un genio Vale Hombre Vale, no soy pro Vale, sube más Buena, buena, buena Y ahora mega velocidad Si Y ahora Me empujo Me empujo, me empujo de 3, 2, 1 Ahí lo tienes, vale ¡Vuela! ¡Vuela! ¡A ver salte a otro leí salte a otro leí! ¡Venga si llego ha visto! ¡Ja ja ja! Se ha caído ¿Qué? Que tonto Que hay un bloque invisible Lo que me faltaba Nos vemos en la segunda parte papus Sube por aquí mejor Venga papu Que hasta otro leí no se lo ha hecho ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vale lo tengo! Y este salto como es Yo voy a usar el poder del pedorro Es imposible ¡Vamoooos! ¡Vale lo tengo! A mi no me hace falta el super poder del pedo Porque yo soy Aquí ha habido una barrera invisible ¡Yo soy un mega crack papu! ¡Chepoing, chepoing, 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 chepoing! El poder del pedorro ¡Vamoooos! Esta parte es muy difícil ¡Mira, mira! ¡El pedorro! ¡Pero que dice del pedo! ¡Otra! No, se ha tirado un pedo ¡Se ha tirado un pedo! ¡Y si! ¡Pero ahora como bajas! Cuando... Ya verás ¡Este es el mejor poder! ¡Este es el mejor poder! Cuando termine el poder del pedo Creo que aún le queda un poco ¡Venga vamos, trolley! No, no voy a morir No voy a morir Si, creo que te vas a morir un poco eh Pero bueno No, 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 porque el pedo Siempre amortigua la caída ¡Aaah! ¡No! ¿Pero no quieres probarlo tú? Puede ser que sea hasta más difícil ¡No! 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 Es que me moro siempre Perdón A ver, tal vez Tal vez sí que me tendría que tirar un pedo ¡Apreta mucho! ¡Apreta mucho! ¡Pero sin hacer caca eh! ¡Sin hacerte caca! ¡Apreta! Voy a apretar ¡Apreto! ¡El poder del pedo! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Me estás dejando aquí solito! ¡Sí! ¡Un mega pedo! ¡Apreta tu también! ¡Adiós! ¡Voy a ir directamente al volcán papu! ¡Adiós! ¡Apagar el fuego sin vosotros! ¡Te recordaremos! ¡Recordadme como un héroe! Y, y... ¡Como un pedorro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Que subo! ¡Que subo! ¡Tanto parkour y al final la solución siempre es un pedo! ¡Mira voy a llegar arriba del todo papu! ¡Tengo gasi! ¡Llego arriba del todo! ¡Apagar! ¡Tengo gasi! ¡Hola! ¿Qué? ¡Pero tu pedo es mejor que el mío! ¡Pues aprieta más! ¡Apreta más! ¡Como sube tu pedo! ¡Yo no puedo perder! No, no, no quiero apretar más que si no me voy a pasar... ¡Apreta, aprieta! A lo mejor, ya lo próximo que sale es un pedo ¡Sube! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que... ¡Date caca! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que llegar al volcán! ¡Ya estoy llegando! ¡Ya estoy llegando al volcán! ¡Vamos, otro poquito más! ¡Un poquito más! ¡No se van nunca! Pero mis efectos de pedo no se van nunca, ¿no? ¡Bastante buenos pedorros! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ya he llegado el volcán! ¡Ya he llegado! ¡Pero entonces como voy a llegar arriba! ¡Que no se va el pedo! ¡El pedo! ¡Pero que yo también! ¡Que hay que tirar el agua! ¡Hay que ir a por el cofre de abajo! ¡A por el cofre de abajo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que pasa! ¡Que pasa con el pedo! ¡Pero que pedo! ¡Que pasa! ¡Madre mía! ¡Pero si ya no me estoy tirando ningún pedo! ¡Ahhh! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Vamos! ¡Ayonadme! ¡Ayonadme! ¡No! ¡No ha funcionado!